Busco un amor Que me haga soñar Ese amor de verdad Muy sincero Busco un amor Incondicional Que pueda darme Todo lo que quiero Que me haga sentir La mujer que soy Que rompa los esquemas De otros tiempos Que pueda estar conmigo Sin lamentos Pero lo principal Que me quiera venerar Busco un amor Con identidad Fuerza, compasión Pero muy tierno Busco un amor Con serenidad Verás tu rosada Y al mismo tiempo Capaz De hacerme llorar Busco de la dulzura De su cuerpo Que llene toda mi alma Con sus besos Pero lo principal Que me quiera venerar Y así de rico Como esto Hey Quiereme, quiereme mucho Hey, hey Con caramelo Busco un amor intenso Inmenso como un volcán Como yo Que pueda brindarle todo La felicidad Y mi corazón Busco un amor intenso Inmenso como un volcán El que pueda brindarle todo Y la dulzura De mi cuerpo Busco un amor intenso Que me dé suena Que me dé suena Que me dé suena Como un volcán Que me dé suena De brindarle todo Mis caricias De estas ansias De amar Y esto es Para que lo disfruten Mi gente de Nariño Y del mundo entero Busco un amor intenso Inmenso como un volcán El que pueda brindarle todo Todo, 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 todo Mi amor Busco un amor intenso Inmenso como un volcán Caballel que pueda brindarle todo Muchos besos en mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!